Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía Thompson y estas son 10 cosas que no sabes de mí. La primera cosa es que le tengo demasiado miedo a las abejas. Y es un miedo que no puedo controlar. Me han picado y ni siquiera es como tan duro, pero es un miedo, yo siento que es una relación que tengo que sanar con las abejas porque yo sé que son indispensables para este planeta y las amo mucho y nunca, nunca las lastimaría, pero les tengo demasiado miedo. Número 2. Tengo tripofobia. Si no sabes qué es la tripofobia, es cuando te da como mucha ansiedad o literalmente fobia a los circulitos juntos. Tú me pones una foto de... Es más, deberíamos poner una foto de tripofobia para que el público diga como si tienes o no y ahí me pones en los comentarios qué se sintió. Porque yo cada vez que veo eso, me muero la ansiedad, no puedo, no sé de dónde venga, no sé si es una enfermedad, si nazcas con eso. I don't fucking know, pero bueno. Número 3. Estuve en una girl band. No sé, chance hay algunos que saben, pero estuve en una banda de puras mujeres y fue muy interesante, digamos, ¿no? Esto es lo que voy a decir. Número 4. Veo ASMR para dormirme. Es súper raro y me da mucha vergüenza. Si no saben lo que es ASMR, es como ruiditos que te llevan como a dormir. Pero yo lo veo todas las noches, como que me arrulla, no sé cómo explicarlo. De repente es como que niñas como con micrófono así, niñas de dos años como haciendo soniditos así, como whispering, como... Bueno, pues yo veo eso y la verdad es que sí me funciona y sí me duermo. Número 5. Está siendo que nadie sabe, o bueno, muy pocas personas. Yo era muy fan de Miley Cyrus y de Hannah Montana y la razón por la cual decidí ponerme Sofía Thompson, mi nombre completo es Marta Sofía Monroy Thompson. Entonces yo a los dos años dije, sí, Miley Cyrus puede ser Hannah Montana, ¿por qué Marta no puede ser Sofía Thompson? Entonces de ahí salió este trip de querer que mi nombre artístico se convirtiera en Sofía Thompson y ahora hoy en día mucha gente, si no es que todos me dicen Sofía, pero salió de ahí. Qué curioso, ¿no? Muy bien. Número 6. Tenía como 15 años, 16, no, como 16, me invitaron a Cancún a abrir un concierto de electrónica, a abrir el concierto de Armie Van Buren y todo fue un fraude. Hicieron que mi familia pagara, fuimos a Cancún, compramos los vuelos, rentamos el hotel, todo chido y al final cuando llegué nadie sabía quién era Sofía Thompson, obvio. Y no canté y fue un fraude y fue probablemente de las primeras veces que, estaba muy chica, pero fue de las primeras veces que dije como, así de culera puede ser la industria. Está bien. Número 7. Ok, esto no sé si sea una especie de talk, pero no puedo dejar que el microondas llegue a cero. Tengo que parar en uno, tampoco en dos. No puedo llegar a cero porque me da la sensación de que algo se terminó. Es muy raro, yo sé que es raro, pero es una especie de talk. Entonces, siempre tengo que estar ahí pendiente para que uno, ¿sabes? Ok, esta me da mucha vergüenza, pero estamos aquí para ser honestos, ¿no? Aquí la gente no miente y yo tampoco les voy a mentir. Dormí en el cuarto de mis papás hasta los 12 años. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. No, la verdad es que no tengo una respuesta. O sea, a los 12 años es demasiado tarde. Pero me daba miedo, me daba miedo dormir sola. Siempre me dio miedo. Yo siempre pensaba que iba a salir alguien de la puerta y me iba a atacar. Entonces, lo máximo que hacía era, me dormía como a las, como hasta las 11, 12. Y en el momento en el que estaba como a 12 de dormirme, corría así en chinga al cuarto de mis papás y me metía en medio de ellos dos. Si están viendo eso, papá y mamá, la verdad es que no sé cómo me aguantaron, pero los quiero mucho, mucho, mucho. Muchas gracias por existir. Número 9. Esto es algo que hay gente que sí sabe, pero la realidad es que soy muy sensible y muy llorona. Cuando de repente conozco por primera vez a alguien y, no sé, le digo esto o me expreso de alguna manera, como que dicen que nunca se imaginarían, sí se dice así, se imaginaron que yo fuera como tan emocional. Pero la realidad es que lloro, lloro mucho. Yo lloro como unas cuatro veces a la semana de cajón, como ya saben, la lloradita del domingo típica, como para sacar. De repente lloro mucho en las películas y lloro en una película sad y luego sigo llorando, pero ya por mis pedos. O sea, ya no es por lo que pasó en la peli, sino por pedos míos. Pero es sanador, yo creo, ¿no? Igual tengo que aprender a manejar mis emociones un poquito más. Número 10, y esta probablemente me van a odiar, pero nunca he visto Harry Potter. Harry Potter nunca he visto y les voy a decir por qué, porque como que desde chiquita nunca fue como algo que en mi familia se diera. No sé si existe eso, mis amigas se enojan y me dicen como, no manches, es cultura general. O sea, yo voy a Disney y entro al, ¿cómo se llama? El Wizards, ese, el Wizard Palace, ¿no? Y no sé nada, o sea, no te puedo decir nada de las personas, me da mucha vergüenza, pero es la realidad. Y hace poco intenté verlas, ver las películas, y como que no es lo mismo. Y una amiga la vio conmigo y me dijo, como la neta no es lo mismo, si la ves a esta edad que los efectos no son tan chidos. Eso es la realidad, nunca he visto Harry Potter, no me odien, porque yo los amo. Tampoco Star Wars, es la once. Bueno, ya acabamos, ¿no? Yo soy Sofía Thompson y esas son las 10 cosas que probablemente no sepas de mí. Te quiero mucho y te mando un beso.